La jornada de hoy, sin lugar a duda, significa el proceso electoral más exitoso de la democracia argentina que se inició precisamente a partir de la decisión política de la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, de convocar a un proceso de reforma política que permitiese una democracia más participativa y más ampliada. Una reforma política que permitió a todos los partidos políticos, grandes y chicos, hacer conocer sus propuestas sin ningún tipo de dificultades, para darle igualdad de oportunidades, tanto a los partidos como así también a la ciudadanía, sin ningún tipo de costo. Las 21 horas, como lo establece la ley, el Código Electoral Nacional, en su artículo 71, inciso H, vamos a empezar a dar a conocer los datos oficiales del escrutinio provisorio. Se va a abrir la página www.elecciones2011.gov.ar para que tengan a disposición, tanto de los ciudadanos como de los medios de comunicación, los datos oficiales que vayan ingresando de todo el país.